La gente, tomándose como un asunto de cotilloso sentimental la destrucción de la tarjeta SIM del teléfono de la asesora de Pablo Iglesias, que explica que se quiere ocultar haciéndolo pasar como cotillos del corazón y la baragueta. Parece mucho más acertada la siguiente tesis. Muchas bromitas con los cotillos sobre Dina Busselham y Pablo Iglesias, pero me temo que todo esto oculte algo mucho más grave que unos cuernos. No solo ha sido el coronel Diego Camacho, ex agente del CNI, quien ha dicho recientemente que Busselham estuvo vinculada a los servicios de inteligencia marroquíes. También se decía en 2015 cuando Busselham fue elegida como asesora de Podemos que en medios cercanos a los servicios de inteligencia españoles no se tiene dudas sobre la lealtad de la joven marroquí hacia el país. Si eso es verdad, el asunto de la tarjeta del teléfono y la destrucción de información comprometida puede ocultar todo un mar de fondo que explicaría tanto el cambio de posición de Podemos en 2015 con respecto a la causa saharauí como las confianzas que se está tomando el gobierno marroquí, que se permite robarnos aguas territoriales delante de nuestras narices mientras el gobierno español mira para otro lado. Dina Busselham es ahora directora de la web La Última Hora, medio que dice luchar contra las noticias falsas y los bulos, pero en realidad a lo que se dedica es a ensalzar sin límites a Podemos y a atacar a los que la critican. Fue anteriormente asistente de iglesias Turrión en Estrasburgo. Aquí se quejaba de que el sistema colonial y racista español no la dejaba presentarse a las elecciones por ser ciudadana marroquí y exigía que se modificara la ley extranjera. Pero antes de todo ello, Dina Busselham estuvo vinculada a los servicios de inteligencia marroquíes y su vinculación perdura y no puede extinguirse. Entre otras cosas, porque según el orden constitucional de Marruecos, ningún marroquí puede renunciar a su nacionalidad y la falta de lealtad al sultán es un delito de alta traición condenado con penas que van de 20 años de prisión a la pena de muerte. Recordemos que allá por 2015, cuando Busselham entró a formar parte de la corte de iglesias, Turrión, como consejera para asuntos políticos, Podemos dejó de apoyar al polisario, alineándose con los intereses marroquíes en la cuestión saharaui. Ya por entonces se publicaba que, en medios cercanos a los servicios de inteligencia españoles, no se tiene dudas sobre la lealtad de la joven marroquí hacia su país, sus instituciones y su política en relación con la gran cuestión nacional, como se conoce en Marruecos, el conflicto del Sáhara Occidental. Marruecos hace oficial la ampliación de sus aguas territoriales con España en estado de alarma. Cuatro páginas en el boletín oficial marroquí amplían la zona económica exclusiva de 200 millas y la plataforma continental en 350 millas. Música 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 Música